El Registro Único de Proponentes abre a los oferentes de Santander un mundo de oportunidades para contratar con el Estado. Si está interesado en conocer la oferta de la Alcaldía de Bucaramanga, aquí les tenemos un adelanto. El Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos, presidido por el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, propende por restaurar la democracia y en ese mismo sentido es fundamental restaurar la confianza en la contratación pública. Es amplísima la posibilidad que tienen los proveedores de contratar en el sector de la educación, de la salud, de la vigilancia, de los alimentos, de las obras públicas, en fin. Pero para ello es un misterio, es fundamental, es obligatorio que el Registro Único de Proponentes de los proveedores esté en el centro. Para que no se pierda ninguna de las ofertas del sector público, la Cámara de Comercio le brinda asesoría personalizada y apoyo permanente durante todo el proceso de inscripción, renovación y actualización del RU. Además pone a disposición de los empresarios servicios virtuales para realizar, sin filas, sin trancones, desde la tranquilidad de sus hogares y sus empresas, todos los trámites, así como la consulta de información, imágenes y adquisición en línea de certificados. Escuchemos qué opinan los empresarios del trámite. El acompañamiento de Cámara de Comercio ha sido excelente, teniendo en cuenta las capacitaciones y asesorías especializadas que nos ha brindado y las campañas publicitarias en redes sociales. La experiencia virtual ha sido ágil, intuitiva, amigable. Para convertir al Estado en su mejor cliente, ingrese a www.camaradirecta.com, opción Servicios Virtuales. Renueve su Registro Único de Proponentes antes del 7 de abril de 2016.